Gracias por la cruz, oh Dios, qué precio que pagaste por ti. Tu amor que dejaba a ti, sufrí mi amor, tu gracia me dejó, gracias por tu amor, oh Dios. Gracias por la cruz, oh Dios, qué precio que pagaste por ti, Dios, qué precio que pagaste por ti. Gracias por la cruz, oh Dios, qué precio que pagaste por ti. Gracias por la cruz, oh Dios, qué precio que pagaste por ti. Gracias por la cruz, oh Dios. 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 Si no es el Señor Si no es el Señor Aleluya Cuanto por el destino Señor es digno De toda gloria y toda alabanza Aleluya Él es grande, Él es orgullo Los alegrías Hoy la adoramos Si no es el Señor Vamos a tomar Tu mueres para mi corazón Tu mueres para mi corazón Aleluya La despedida de toda gloria y toda alabanza Aleluya Oh, we want to do your love Aleluya Él es grande, Aleluya Tú eres digno Aleluya Él es grande, Aleluya Aleluya Él es grande, vamos a seguir adorando Vamos a seguir adorando Aleluya En esta misma